Sir Di Soleil vuelve a Coruña y os invita a sumergiros en un mundo de fantasía que os maravillará. OVO de Sir Di Soleil, patrocinador oficial Skoda. Estará en el Coliseum del 21 al 30 de diciembre. Entradas a la venta en Live Nation, Ticketmaster y puntos de venta habituales. Emocionate con OVO de Sir Di Soleil. Hemos intentado recopilar una serie de films que intentaran retratar a diferentes puntos de vista dentro de un mundo árabe, diferentes sensibilidades y sobre todo, si tengo que buscar un éxodo común para todos los filmes, es la calidad de las cintas. Está claro que o cine árabe, desde que empezamos a hacer este evento, sufrió una gran revolución, tanto por los medios tecnológicos como una generación de cineastas árabes que volveron a sus países de orixe para intentar contar a través del cinema a situación, una reflexión sobre lo que viven a sus sociedades. Desvolverles un poco la dignidad que les habían quitado ya desde que tuvieron que huir, porque la dignidad es una de las palabras más importantes que tenemos los seres humanos. ¡Gracias!